Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy tengo un vídeo especial para la gente que esté interesada en generar ingresos diarios con el vídeo marketing. Es una opción actualmente súper buena porque cada día las grandes empresas están acudiendo más al vídeo como medio de comunicación. No hay más que ver que Facebook ahora mismo ya tiene también Reels, no solamente Instagram, no solamente TikTok, no solamente los YouTube Shorts, sino que también Facebook tiene los Reels. Se sube al carro de los vídeos cortos y todo esto porque realmente funcionan. Entonces nosotros tenemos dos opciones, ser consumidores o ser productores. En este vídeo te voy a decir cómo puedes ser productor de vídeos pequeñitos y empezar a crear una fuente de ingresos adicionales con el vídeo marketing. Para eso vamos a usar un software específicamente para crear estos vídeos que se llama InVideo. Te lo voy a mostrar en un momentito. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque este vídeo seguramente te va a gustar, va a ser muy poderoso, un vídeo muy poderoso. Y sobre todo a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favoritos. Si no tienes una lista de reproducción, crea una ahora mismo y pon fuentes de ingresos con Betty Romerito, por ejemplo, o cómo ganar dinero con Betty Romerito y guardas este vídeo para que lo tengas siempre bien localizado. Y ahora vamos a ver qué es esto de los ingresos diarios con vídeo marketing. No tienes que ser Steven Spielberg ni George Lucas. Actualmente es muy sencillo crear vídeos con plantillas, con templates. Vamos a ver un vistazo primero al mercado para que veas que realmente es una opción muy viable. Mira, esto es Fiverr y yo puse aquí en Fiverr Reels. He buscado Reels. Reels porque es muy común. Los Reels pueden ser para Instagram, pueden ser para TikTok, para lo que sea, porque realmente un Reel es un vídeo cortito. La única diferencia entre TikTok, Shorts, Reels de Facebook, Reels de Insta es la duración. En algunos la duración máxima es de 3 minutos y en otros la duración máxima es de 30 segundos. Eso ya es a gusto. Mira, tenemos aquí diferentes categorías para Reels, que es Short Video Ads, Video Editing, en fin. A lo que voy, precios. Vamos a ver la gente. Te hacen un vídeo, uno, para Reel, para Stories o para TikTok. Fíjate que están todos ahí metidos, empezando con 5 dólares. Y mira, esta chica ha vendido 24 piezas ya. Luego esta otra, ves, este es de Argentina. Te dice que va a tener Instagram Reels y Facebook Ads Videos, súper impresionantes, por 10 dólares. Esta otra, Instagram Profesionales Reels y TikToks, por 5. Otro, Reels y TikToks e Instagrams, por 30. Y va subiendo, ¿no? Aquí 10, 20. Estas son Crypto Reels, es muy, muy específico. Luego aquí, fíjate, esta es muy, muy buena. De hecho, yo contraté a una persona para hacer el Report Post YouTube Videos, es decir, sacar extractos pequeñitos de mis vídeos de YouTube y hacerlos en vídeos muy chiquititos. Y este empieza con 20. 75. ¿Ves? Voy a crear un TikTok o un Reel para generar vídeo contenido. 75. Mira, esta es buenísima. 500 Reels con imágenes motivacionales, que estas las puedes encontrar en cualquier lado en Google, y son 40 dólares. Luego aquí 10 dólares. En fin, un montón de cosas que veo. Quiero que veas que hay de todos los precios, de todos los grados de dificultad y de todos los volúmenes. Vídeos cortitos. Luego, nos vamos a ir a 20 Pila, que es otra tienda, que también tú puedes poner ahí. ¿Ves? Y aquí, por ejemplo, mira, hay servicios destacados. Pero tú vamos a Marketing, Marketing Digital, y dice Video Marketing. Vamos a Video Marketing. Y aquí también hay más opciones. Es decir, no tienes que cerrarte a un mercado como Fiverr. Hay más opciones. Aquí, mira. Vídeos promocionales, 5 dólares. Vídeos corporativos, 5 dólares. Cinematograph, a partir de una foto. Ellos te dan la foto y tú haces el resto. 5 euros. Ah, estos son euros, no son dólares. Euros. Vídeos promocionales para tu negocio en Insta, 5 euros. Edición de anuncios, 5. Vídeos de hasta 15. 7 segundos para redes sociales, 5. Vídeos cortos, 5. Fíjate que aquí no hay mucha competencia. Tú podrías meter varios anuncios y empezar a generar ingresos también. Luego hay otra que es People Per Hour. People Per Hour. No te preocupes que todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo. Y viene, convierte tu blog o artículo en vídeo. 60 euritos. Un promo o slideshow. 1,000 euritos casi. Y así tú vas viendo que hay opciones de mercado. Hay muchas opciones. Y tú puedes crear fácilmente un montón de anuncios. Y digo un montón, digo 40, 50, 60, 100 anuncios. Y empezar a generar ingresos. ¿Cómo? Súper sencillo. Te voy a mostrar este software que se llama InVideo. Es este, InVideo. Abajo te voy a dejar el enlace para InVideo. Porque te va a ser súper, súper útil. Sobre todo por un par de características que yo te voy a mostrar ahora mismo. Tengo otro vídeo de presentación de InVideo. Te lo voy a dejar por aquí arriba. Para que veas todas las características que tiene. Porque si no, podría estar haciendo un vídeo de 3 o 4 horas. Y es demasiado largo. Lo primero que vamos a ver es lo que puedes hacer muy rápido. Es decir, plantillas prediseñadas. Tenemos texto en vídeo. Si tú quieres mostrar un servicio de pasar sus textos, sus blogs, sus libros. En pequeños vídeos cortitos y hacer pequeños snaps. Oye, genial. Porque aquí es muy fácil hacerlo. Luego lo miraremos si no me extiendo demasiado. Y también tienes un black canvas. Si tú eres de esas personas que son sumamente creativas. Esto es lo que te conviene. Luego vamos hacia abajo. Tenemos el wide para vídeos de YouTube. Vídeos de pantalla grande. Vídeos de cine grandotes. Tenemos el square para los posts de Facebook y de Instagram. No para otra cosa. Porque el square viene súper bien para ese tipo de redes sociales. Y por último el vertical. Si ves tiene aquí un tick. Porque yo uso mucho el vertical. Entonces como esta es mi cuenta. Esta es mi cuenta. Aquí está el formato vertical. Y luego vienen los trainings. Ve What's Trending. Y vienen un montón de plantillas. Muchas plantillas que tú puedes ir mirando. Y elegir la que tú quieras. Además quiero decirte que ellos tienen una comunidad súper grande. De gente que se dedica a este tema. Y que da muchísimo feedback. Te da muchísima retroalimentación. No estás tú solito con el software. Y ya apáñate como puedas. Arreglate como puedas. No. Ellos tienen una comunidad muy grande en YouTube. Te la voy a mostrar. Esta es la comunidad de ellos en YouTube. En vídeo. Para creadores y marketers. Dice que tiene vídeos nuevos cada semana. Efectivamente los tiene. Mira. Aquí te dice. Cómo hacer un promo para un producto desde tu casa. Cómo hacer este stop motion video. Ojo eh. Stop motion. Que no es sencillo hacer eso. Y en fin. Más cositas. Un promo para un restaurante. Un vídeo de workout. Este por ejemplo es para real estate. En fin. Tienes un montón de cosas que te van a ayudar en la creación de tus vídeos. Acuérdate que aunque esté en inglés. Por ejemplo. Vamos a poner este short ideas. Aquí tiene subtítulos. ¿Ves? Subtítulos. ¿Siguen en inglés? Pues le das aquí. A la configuración. En idiomas. Y aquí dice traducir automáticamente. Le das clic a traducir automáticamente. Y eliges el idioma. Vamos a ponerlo en español. Por ejemplo. Y de esta manera ya no es. Mira. ¿Ves? ¿Quieres aprovechar los vídeos cortos? ¿Quieres hacer crecer tu canal? Bla 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 bla. Y tú ya puedes entender lo que están diciendo. Aunque básicamente son intuitivos. Bueno. Pues ya el idioma no es un problema. Porque tú lo puedes ver perfectamente en español. Tú suscríbete a su comunidad. Porque la verdad que te dan muchas ideas. Muchos trucos. Y sobre todo. Vas a poder ver lo que se lleva. Lo que se está haciendo ahora mismo. En el medio del video marketing. Mira. ¿Ves? Hay muchos. Así que tú suscríbete. Porque te va a ser muy útil. Y otra parte de su comunidad es en Facebook. Esta es su comunidad en Facebook. Video marketing y creation hub. Fíjate que cuando dicen creation hub. Quiere decir que tienes muchos recursos. No solamente la comunidad en sí misma. Además aquí. Como un tip especial que te estoy dando. La gente busca otros que les hagan los vídeos. Mira. Este es súper bueno. Es un promo vídeo con un libro. Que lo hicieron en vídeo. Y está súper bueno. Está buenísimo. Bueno. A lo que voy. Vamos para acá. Tienen preguntas que a ti te pueden ser útiles. Si te vas a dedicar al video marketing. Y por ejemplo. Mira. Este por ejemplo. Está buscando un experto en Invidio. Para trabajo pagado. Online. Es decir. Desde tu casa. Desde Orlando, Florida. Eso está muy bien. Es decir. Aquí también hay ofertas de trabajo. Y además. También tienen preguntas de este tipo. ¿Cuál es tu mejor forma de adquisición de clientes? Es tu mejor método. Y aquí ya hay gente que te dice. Pues mira. Yo consigo clientes así. Ya sabes. Mira este otro. Buscando contratar a una persona de nuevos videocreadores. Buscando por vídeos de 30 a 60 segundos. De anuncios. Mayormente en el nicho de home services. Listo. Vas a tener opciones. Además de lo que ya te he dicho. De la creación en sí misma de los vídeos. Pero vamos nuevamente a la plataforma. A esta plataforma de Invidio. Y vamos a ver lo sencillito que es. Hacer un vídeo. Súper fácil. Vamos a suponer que queremos saber algo que no sea. Mira. Hay para gaming. Yo la verdad me emociono cuando entro a la plataforma. ¿Y por qué no entro tanto? Porque tengo quien lo haga. Esa es otra de las ventajas que tiene esta plataforma. Si tú fíjate. Te miras aquí. Aquí hay Laura Rocha y Gonzalo. Y tengo la posibilidad de adicionar más miembros. ¿Por qué? Porque yo no me dedico al vídeo marketing. Pero sí tengo mucho contenido en vídeo. Tanto en vídeo corto como en vídeo largo. Pero no tengo tiempo para editarlo. Yo hago el bruto. Lo que se llama el bruto. Y mi equipo hace las ediciones. Lo traen a la plataforma. Hacen las capturas de las pantallas que quieren. Y hacen la edición del vídeo. Y eso es algo que tú también puedes hacer. Si resulta que pones anuncios y tienes mucho éxito. Puedes adicionar personas. ¿Ves? Adicionar miembros. Y poner ayudantes. Gente que te ayude a hacer el trabajo. Y además puedes ponerle roles. Administrador o editor. En este caso yo tengo dos admins. Puedo cambiarlo ahora mismo. Le voy a poner editor. Y también lo puedes remover. Y le envías un enlace de invitación. Para que pueda trabajar contigo. Lo voy a cerrar. Para que veas más versatilidad. Y vamos a usar este. Este mismo. Le doy clic. Automáticamente abre esta otra pantalla. Dice Karate Clash Promo. Una vez que has elegido la plantilla. Lo que toca es elegir el formato. En mi caso vertical. Porque estoy pensando en un vídeo corto. En un anuncio. Ya sea para TikTok. Para Instagram. Para Pinterest. Para Facebook. En fin. Entonces le voy a dar a Use this template. Es tiempo real para que veas lo que tarda en cargar. En un ordenador normalito. Como el mío. Que no es el más poderoso. Ni nada. De hecho tengo ya 5 años con este ordenador. Ves que lo carga rápido. Me dice que mi browser. No es absolutamente compatible con InVideo. Tengo que trabajarlo con Google Chrome. Para una mejor experiencia. No quiere decir que no funcione bien aquí. Simplemente que no es 100% compatible. Esa es otra cosa de las que tienes que saber. Trabájalo mejor en Google Chrome. Porque te dará mejor experiencia. Como yo estoy haciendo el peor escenario de todos. Lo voy a seguir trabajando con Firefox. Para que veas que aún con las peores dificultades. Se puede trabajar bien. Bueno. Aquí tienes la plantilla. Tienes aquí todas las capas. El background. Ves. Te lo pone enseguida. El triángulo. El triángulo shape. El give your child the give of. Que es esta parte. Confidencia. Esta otra. Y la imagen. Que es esta imagen de aquí. Tú puedes modificar todo a tu gusto. Luego en la parte de abajo viene el timeline. Lo que se llama Timeline. El timeline. ¿Ves? Timeline. Y es conforme va a avanzar la imagen. El video. Viene el audio. Que es este. Lo puedes editar también. Edit audio. Y tú puedes elegir el volumen. Cortarlo. Hacerlo en bucle. Duplicarlo. O borrarlo. Lo que tú quieras. Tienes también la posibilidad de grabar voz. Voice over. O de adicionar una escena. Una escena en blanco. O desde una plantilla. Pero vamos a modificar. Para que veas lo sencillo que es. Por ejemplo. Confidence. En edit. Y aquí aparece ya el texto. Y tú puedes modificarlo. Por ejemplo. Vamos a ponerlo en español. Seguridad. Porque es de seguridad personal. No en seguridad. Y luego. Vamos a ponerle. Por ejemplo. Give your child the give of. Este. Y aparece aquí. Como tengo el botoncito edit. Aparece en la parte de aquí. Vamos a ponerle. Dale a tu hijo. Hijo el regalo. B. Y aquí. Seguridad. ¿Ves? Listo. Ya está modificado. Vamos a hacer un pelín más grande. Ya está. Mira. Ya tu hijo el regalo de. Seguridad. Esta imagen la podemos cambiar. Pero como es un poco difícil ahora mismo. Porque no tengo una imagen apropiada. Me voy al triangulito. Entonces. En triangle shape. Fíjate que viene un lapicito. Y un bloqueador. Si le doy aquí. A este candadito. Y lo cierro. Ya no voy a poder mover este triangulito. Por más que lo haga. Ya no se va a mover. ¿Ves? Se mueven todos los elementos. Pero el triangulito no. Cuando tú quieras un elemento ya fijo. Pues. Le das a este candadito. Y ya no se te va a mover. Por ningún. Ninguna razón. Bueno. Pues. Este lo voy a bloquear. Voy a bloquear este. Voy a bloquear el texto. Voy a bloquear este otro texto. Y solo voy a trabajar con el triangulito. De esta manera. No voy a estropear el resto del vídeo. Solo este. Y aquí. Le voy a dar a editar. ¿Ves? La pusí. Lapicito. Y dice film. Puedo poner un color que no sea rojo. Porque a lo mejor el rojo es agresivo. Y puedo ponerlo en naranja. ¿Ves? Ahí en naranja. Es un naranja muy feo. Pero como son para efectos del vídeo. Pues. Lo dejo así. O en amarillo. El amarillo es un color muy. Muy llamativo. Ahí está en amarillo. Se pierde un poco con la imagen. Pero bueno. Vamos a. A bloquearlo. Y vamos a desbloquear el. Background. Mira. Te va poniendo. Pops. Que te dice. Reemplaza el color en todas las escenas. Puedes reemplazarlo en todas las escenas. Como ve que estoy moviendo colores. Me dice reemplazarlo en todas. Got it. Pero no lo voy a hacer. Bueno. Tengo animaciones también. ¿Ves? El fade in. Que es el clásico. Ninguna. Si no quiero animaciones. Lo quiero quieto. Pues lo dejo. El shift. De izquierda a derecha. Esquera a derecha. Arriba a abajo. Vamos a poner. Up. Y vamos a darle a play. A ver como se ve. Desde el principio. Vamos a ver lo que ha quedado. Ya lo has visto. Ha cambiado. Súper rápido. Tienes más opciones. Mira. Puedes subir tus propios videos. Que es lo que yo hago. Yo subo mis propios videos. Y los edito. Cambiar imágenes. Elegir la música. Texto. Poner tu logotipo. Colores. Hacer folders. Es decir. Carpetas. Para que tú puedas tener. Todo perfectamente ordenado. Por clientes. Por proyectos. Por nichos. Por lo que tú quieras. Viene stickers. Overlines. Shapes. Un montón de cosas. La verdad es que necesitaría. Muchísimo tiempo. Para explicarte todo lo que hay dentro de InVideo. Que además. No necesitas instalarlo. Está todo online en la nube. Bueno. Vamos a terminar esto. Ya simplemente le damos a descargar. Download. Lo está descargando. Me preguntan la definición a la que la quiero descargar. Ya sea 720 o 1080. Si vas a hacer videos primero para editarlos después. O para enseñárselos a tu cliente que haga modificaciones. 720. Ya el definitivo si hazlo en 1080. Pero si no haz 720. Y le das a export. Es todo. Aquí está. Lo está llamando. Lo está editando. Editando nuestro video. Tiempo real. Aquí no he editado nada. Tiempo real. Luego están nuestros videos ya. Dice proyectos. El project ID de este proyecto es este. Porque yo tengo más proyectos. ¿Ves? Aquí tengo más proyectos míos. ¿Ves? Este es el otro. Que es de cocinas. Porque he promocionado yo muchas cosas. Otro. ¿Ves? Este es de 20 numeritos también. Preparándome para bla, bla, bla. Otro video. Con logotipos. Este que hicimos para una tienda de videojuegos. Y un montón más. Que tú podrás ver que yo le saco bastante juego a la herramienta. ¿Ves? Este es un producto que promocioné de ClickBank. Que era para educación de niños. ¿Ves? Hay un montón ahí. ¿Ves? Otro. Que es Closeness with a Child. Estos los hizo mi asistente. Mi colaborador. Le di acceso. Y se encargó de hacerlos. Porque ya sabe la línea editorial que yo sigo. Y los hizo. Pero hay un montón. ¿Ves? Hay muchos de niños. Porque estuvieron promocionando mucho un producto para niños de ClickBank. Y me resultó bastante bien. Para que veas que puedes darle un uso muy grande. Es aquí lo está renderizando. Le queda muy poquitito. Y cuando esté completamente renderizado. Ya está. Renderizado. En lo que te he explicado lo demás. Está renderizado. Estas son cosas que ya no vimos. Porque ya no me dio tiempo. A enseñarte toda la plantilla. Pero insisto. Aquí arriba te voy a dejar el video. En el cual sí que enseño todas las opciones. Todas las características. Y puedes ver más a fondo cómo gestionar estos videos. Es muy fácil de hacer. Realmente has visto capas. Modificaciones. Y es todo. Tú puedes poner aquí tus videos. Los puedes subir sin ningún problema. Y ya que lo tienes. Lo puedes descargar. ¿Ves? 720 en formato vertical. Lo puedes compartir directamente. El enlace. En YouTube. Lo puedes subir tal cual a YouTube. Facebook. Twitter. O en la comunidad de InVideo. ¿Ves? También en la comunidad te dejan compartir tus creaciones. Eso también es más tráfico para ti. Bueno. Pues ya está. Y ahora vamos a la última parte. Que es la que casi siempre la gente me pregunta. El precio. ¿Cuánto vas a pagar por este fabuloso software? Que te va a permitir poner tu propia agencia de video marketing. Vamos a ello. Aquí la tienes en la presentación. Y vamos a los precios. Que es lo que estábamos buscando. Pricing. Porque hay una noticia súper buena. Si te has quedado al final. Tienes una noticia súper buena. Tienen una versión gratuita. La versión gratuita. Está súper bien. Te da los 5.000 templates. Los 3 millones de media library. Tiene más de 3 millones de assets. El automático texto speech. 40 minutos de video duración. Pero tienes la marca de agua. En video. Watermark. Si quieres hacer negocio. Esto no te va a servir. Porque está la marca. Pero los planes. Como los ves. Son muy baratitos. 9 dólares al mes. Con el plan business. Sin marcas de agua. Todo lo que está aquí. Más. iStock. Fíjate que iStock. Es un valor agregado. Porque ya sabes que es. Es una fuente. De imágenes y videos. De pago. Bueno. Pues ellos la tienen integrada. Tienes aquí. Todas las características completas. Para que tú las veas. Con toda claridad. El limitado. Es 17 dólares. Y aquí tienes todo el completo. Las marcas de agua. Las plantillas premium. La cantidad de millones. De librería de imágenes. Luego aquí tienes. Exportaciones. Hasta 60 minutos al mes. Y aquí lo tienes ilimitado. La duración del video. Todos 40 minutos. La resolución. En la free. Solo es máximo de 720. Y en las demás. Ya la super alta calidad. El club de storage. O sea. Te guardan ellos. Hasta 100 gigas. En la versión gratis. Uno. Y en la versión business. 10 gigas. Pues esos son los precios. Pero. Pero. He conseguido yo un cupón. De 25% de descuento. En cualquier plan de pago. Si tú entras aquí. O entras aquí. Tienes sobre este precio. Que tienes aquí. El 25% de descuento. 25. Si. Tú vas en serio. Con el video marketing. Y quieres empezar. A hacer. Un extra. Con invidio. Puedes hacerlo. Con todas estas cosas. Que tiene. Y además. Un 25% de descuento. Que vas a conseguir. Aquí abajo. Te voy a dejar el enlace. Del cupón de descuento. Y te voy a dejar también. El enlace a sus comunidades. Tanto a YouTube. Como a Facebook. Y al mismo invidio. Para que tú puedas ir rápidamente. Y ver todo lo que te ofrece. Para que puedas empezar. Con un negocio consistente. En el tiempo. Y generar un extra. O un definitivo. Para ti. Y tu familia. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este método. De generar ingresos diarios. Con video marketing. Recuerda que abajo. Te dejo los enlaces. En vídeo. De todas sus comunidades. Y del cupón del 25. Para que puedas aprovechar. Al máximo. Este modelo de negocios. Que está creciendo. De manera ilimitada. Te agradezco el tiempo. Que has tomado. Para ver este vídeo. Y te recuerdo Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.